una de las cosas que debo hacer obligado todas las mañanas es dar un paseo según el médico unos 10 kilómetros por supuesto todos los días no lo cumplo hoy va a ser uno de ellos simplemente voy a dar un paseo por recija mientras alicia está descansando yo como no me importa más el hogar salgo a dar una vuelta y la verdad es que hay un airecillo fresco pero hoy hará más o menos mejor día que ayer no creo que nos caiga ni una gota de agua empezamos ya el día con para la ruta lo primero es bueno recoger la habitación volver a cargar todo en la moto que como se apreciará ahora en las imágenes la verdad es que una de las cosas buenas que tienen las spiders en los maleteros que tiene no 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 Desde que he comentado lo de mi paseo, dejo el sonido original para que veáis el banderín que llevamos en la parte de atrás y el sonido del viento. Hoy me da que va a ser un día de mucho viento. La cámara está en marcha. ¿Sí? La cámara está en marcha. 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 Con lo cual, nada más salir de Ecija, digamos, pocos kilómetros de la salida. Pero hemos encontrado un restaurante ya camino de que vamos a buscar la carretera de posadas. Y hemos encontrado un restaurante en el cual hemos decidido parar a desayunar y, como decimos aquí, trabajo hecho. La cámara está en marcha. 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 pero la fama de muy buen aceite quizá la fama principal la tiene córdoba aunque siempre se habla de jaén pero la provincia de jaén es por la cantidad de olivos que tiene en cambio la calidad está en córdoba y bueno digo se nota porque ya estamos adentrándonos en provincia de córdoba donde vamos a posadas donde en el entorno del paseo pedro vargas que está el auditorio municipal pues acoge a partir de las 11 una singular actividad benéfica se trata de un corte de jamón solidario una actividad incluida en la campaña un compañero para pedro puesta en marcha por los padres de este menor con trastorno del espectro autista tea que necesita un perro especialmente diestrado para su asistencia y cuidado nosotros nos detendremos aquí un poquito por colaborar con este chiquillo para sus padres y sobre todo por los tratándose de que lo que necesita es un perro esto lo organizado la colaboración de profesionales empresas y entidades de posadas y la verdad que bueno la comarca supongo alrededor también nosotros nos avisó un amigo nuestro que bueno está metido con el tema del jamón y de lo que consiste la prueba pues es que habrá de 26 cortadores habrá de jamón solidario que se organiza a través de como digo de las empresas de aquí por supuesto también habrá arroz para comer actuaciones en directo cosas de estas pero con el fin de cuando estás colaborando participas con el tema de poder tienes una buena compras una serie de cosas un llavero cualquier cosa de estas y luego los cortadores lo que se dedican es a cortar platos de jamón y luego las mesas pues con una bandeja valda un precio un plato más o menos estipulamos que un plato como se ve aquí en la foto son 44 euros lo compran las familias y mientras están pues hay sitios fuera donde estás conviviendo con todo esto y todo lo que se recaude pues es para recogerle para el perro para el niño los cortadores todos están cooperando aquí digamos gratuitamente y bueno una mañana que ha estado bien lo único que pasa es que bueno se empezó con retraso y nosotros pues a pesar de que estaba previsto que viniesen por aquí bastantes moteros como se ve aquí que van llegando pero como no hay se ha empezado con retraso nosotros también vamos a aprovechar e irnos a lo de la concentración de carbura que hay aquí al lado y veremos un poco la concentración de motos aquí tenemos el castillo de almodóvar del río el pueblo donde está la concentración también llamado castillo de la floresta situado en el monte llamado el redondo es una fortaleza andalusí situada en la localidad de aquí de almodóvar del río que fue castor romano y la edificación actual tiene definitivamente origen bereber este castillo es del año 760 el año 760 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no hemos visto ni una señal del tema de la concentración. Por lo menos hemos preguntado y sí que nos han dicho que es más adelante. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 La verdad. Y bueno, observando todo esto, los detalles de los detalles de la moto, la verdad que la RS es suya y tiene una moto preciosa, preciosa. la moto, 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 Bueno, vamos a partir, vamos hacia Cañete de las Torres para culminar lo de Los Pueblos Mágicos y dejamos atrás esta concentración que la verdad que ha estado muy bien. Tiene muchísimos moteros los que tiene aquí, digamos, con el tema del evento este. Para nosotros ha sido una alegría muy grande tropezar con Pedro y su Spider-RC. La verdad es que una alegría muy grande. Y Pedro, creo que me dijiste que eras de Torredón Jimeno. Si no es así, discúlpame, porque quizás de la emoción y del bullicio de que no me esperaba tampoco vernos, pues se me olvidan muchas cosas. La verdad es que soy una persona que necesito un buen rato de conversación para que se me queden las cosas. Soy quizás el hombre más despistado del mundo que pueda haber. ¡Gracias! 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 Córdoba es una de las ocho provincias de la comunidad andaluza. La verdad es que las poblaciones de Córdoba están bien conectadas por carretera. Aunque hay que tener en cuenta que hay algunas zonas montañosas al norte y al sur que pueden hacer los desplazamientos más largos de lo esperado. Pero quitado de esto, la verdad es que está muy bien comunicado. En nuestro camino hacia Cañete de las Torres, bordearemos Córdoba como capital. Bueno, como estaba diciendo que está bien situada, pues la verdad es que la circunvalación a Córdoba está muy bien. Entonces nos permite no entrar dentro de Córdoba. La Córdoba capital se encuentra a orillas del Guadalquivir. La cuestión de la capital es, bueno, bética, romana y del califato musulmán desde la invasión árabe del 711. La verdad es que aquí quedan restos que es únicos en el mundo, digamos. Tras su conquista por las tropas de Fernando III el Santo en 1236 y luego los reyes católicos dieron su autorización a Colón para el viaje hacia las Indias, que luego resultaría ser América. De Córdoba podemos decir también que es el poeta guangorá, el pintor Romero de Torres, el músico Martínez Rúquer, el guitarrista Vicente Amigo. En fin, un político muy bien considerado aquí en España era Julio Anguita, también es de Córdoba. Podríamos estar hablando mucho de Córdoba, pero ahora en estos momentos el tema de, sin entrar ya con el tema de la mezquita y retornarnos a historias muy grandes porque no hay tiempo, más o menos eso es lo que se podría decir como más importante de Córdoba. Y entiéndaseme que hay cosas muy importantes a destacar en lo que es en la provincia de Córdoba. Pero bueno, vamos destacando, arreglo el viaje, lo que considero que puede ser datos de la provincia para visitar. Luego entrar más en historia y cosas de estas se podría hacer, pero bueno, quizá ahora no habría tiempo para tanto, porque ahora dejaremos una parte o cogemos un desvío de lo que es dentro de la provincia para ir a buscar el cañete de las torres. Entonces ya hablar ahora de la capital o de historia, de la mezquita, creo que no vendría, no refleja lo que estamos viendo al mismo tiempo. Aquí de lo que se trata ahora sería de identificar la agricultura, de qué puede estar viviendo lo que es la provincia de Córdoba, aparte de lo que es el olivo, bueno, como ya veis, el olivo y los cereales. Luego hay una parte que es la parte de Montilla, que también pertenece a la provincia de Córdoba, pero esta es la otra parte donde el vino, la verdad que hay mucho que destacar dentro de Córdoba. La provincia de Córdoba La provincia de Córdoba Los flamenquines es uno de los platos más populares y conocidos de la gastronomía cordobesa. Se trata de filetes de lomo de cerdo que van rellenos de jamón serrano y que se enrollan formando una especie de rollito alargado que después se empana y se fríe. Uno de los trucos, aparte de buscarlo dentro de lo que es la Córdoba profunda o lugares donde se haga comida que se suele ir casera, es que el filete de cerdo sea muy finito. Para conseguir ese filete finito tenemos que ir, digamos, juntando carne. Esto significa que tenemos que golpear los filetes con un utensillo que puede ser un mazo de carne o simplemente con la base de un cazo de cocina hasta aplatar bien los filetes de manera que queden más grandes pero más finos. ¡Gracias! 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 Como decía antes, y aquí se observa, la verdad es que Córdoba tiene buenas carreteras comunicando todos los pueblos, por pequeños que sean. Porque esto es una carretera realmente, ya veis que estamos disfrutando mucho de los paisajes estos de, todo rodeado de cereales, pero los pueblos que hay aquí prácticamente en mucha distancia de unos a otros y muy pequeños. Y sin embargo, tiene carreteras que, vamos, yo pongo, por ejemplo, y poco lo conozco, Francia no las tiene ni como nacionales estas carreteras. Las de Francia todavía son peor que esto, una nacional de Francia peor que esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Las de Francia Las de Francia Las de Francia En Cañete y todos los alrededores destacamos sobre todo el tema del olivar, el trigo, el algodón, pero es verdad que la agricultura akt stack se cultiva tiene cultivos de regadito como es la patata, la verdad que mucha patata, he visto que se cultiva por aquí y en secano, el trigo. Es toda esta zona como veníamos viendo Mientras veíamos los paisajes Es relativamente digamos Más el tema de lo que es el trigo Patatas o el algodón Que supongo que no sea temporada Porque no tengo idea del algodón Cuando es la temporada, cuando no Entonces bueno, poco a poco Y vamos viendo lo que hay por la zona Pero ahora conforme nos vayamos adentrando A la provincia de Jaén Porque una vez nosotros ya hemos terminado el evento Hemos hecho las fotos correspondientes en los pueblos y tal Pues ahora ya buscamos la provincia de Jaén Para volver hacia casa De Jaén, Granada, en fin Y ahora como veremos Predominará mucho el olivar Pues como he dicho antes Jaén tiene mucha fama del aceite de oliva Pero es más que nada Por supuesto que tiene buenos aceites Pero me refiero que es más que nada La cantidad de olivares que tiene la provincia de Jaén Pero bueno, eso está por técnicos Por especialistas Por jueces que se pasan Está demostrado que el mejor aceite de oliva Es de Córdoba La cantidad de olivares que tiene la provincia de Jaén La cantidad de olivares que tiene la provincia de Jaén La cantidad de olivares que tiene la provincia de Jaén ¡El summer! La cantidad de olivares que tiene la provincia de Jaén Como había puesto en un cartel hacia atrás, me quedé en un momento dado sin la batería de la cámara que tengo que tiene estabilizador y ahora estábamos utilizando, como he dicho, la viejita que no tiene estabilizador. No he grabado que hemos tenido que parar casi a prisas y corriendo el tema de ponernos la ropa de agua porque ya hacía tiempo que veníamos observando que es una tormenta pero bueno, creíamos que la esquivaríamos la verdad pero al final aún nos ha tocado algo, así que digamos que camino de casa y como vemos hay aún moteros que están en la misma, serán de por la zona de Granada más o menos y también van ya de retirada que habrán hecho el mismo recorrido con nosotros. En total del evento, pues no lo sé porque cuando estoy ultimando el vídeo este no tengo aún los datos claros no sé la gente que ha participado pero sí me consta que muchísimo nosotros hemos encontrado muchos compañeros durante el recorrido de los pueblos mágicos. ¡Gracias! 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 La cortina también cuando se ha volado. La cortina también cuando se ha volado. La cortina también cuando se ha volado.